Estamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el coronel Javier Buitrón, el excomandante de la zona especial de policía en Esmeraldas. Coronel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas tardes. Coronel Buitrón, como lo dije hace un momento, el hallazgo de estas cabezas, obviamente, pues genera mayor preocupación en los ciudadanos, en Esmeraldas. Cuéntenos un poco qué ha pasado con esto. Ya han sido identificadas finalmente las tres víctimas. Conocemos que dos de ellas sí, pero ¿qué pasa con la tercera? ¿Cuál es la situación al momento? Sí, muchas gracias. Saludo a los televidentes. Debemos mencionar que el día de ayer encontramos tres cabezas en el sector de 50 casas, precisamente, a unos 10 metros afuera donde vivían los jóvenes. Existen dos hermanos. Dos son identificados por la señora madre. Uno de ellos todavía no se encuentra identificado. El día de hoy hemos realizado, al igual que todos los días, diferentes tipos de operativos. Es una situación que se ha venido incrementando desde hace dos años, aproximadamente, el ingreso, el ingreso de grupos, el ingreso de personas y también las capacitaciones que reciben nuestros delincuentes o nuestros niños reciben por parte de organizaciones criminales quienes captan a nuestros menores para formales como sicario. Eso realmente es un poco preocupante. Hemos detenido en el año anterior, detuvimos a las personas que llevaban y captaban a los menores para formales como sicarios. Son situaciones que se aprovechan de las circunstancias, de las situaciones socioeconómicas para buscar un modo de vida, un modo de vivienda, pero sin embargo, nosotros como Policía Nacional hemos dado resultados importantes a la comunidad y dentro de la institución podemos mencionar que el año anterior tuvimos mil novecientos. Ahora, antes de ir a estas cifras, si quisiera comentar un poco acerca de esta situación, del hallazgo de estas cabezas en el sector, luego ya pasaremos a analizar un poco la situación general, lo que ha hecho o no ha hecho la policía en la provincia, pero mientras tanto, revisemos un poco y profundicemos sobre este tema. Usted comentaba que uno de los chicos que eran hermanos, uno es menor de edad, pero ¿qué edad tenía él? En el uno tenía diecisiete años, el menor. El otro veintidós años. Son circunstancias. Hemos conversado con los familiares, específicamente con la señora madre, que no quiere aportar con cierta información. Ellos saben, ellos conocen las circunstancias, en qué pasos encontraban sus hijos, pero sin embargo, no quieren aportar con cierta información. Nosotros tenemos grupos, grupos de inteligencia, los grupos investigativos, que nos encontramos recabando información, datos, cuáles eran sus amistades, cuáles eran las actividades que realizaban. Al momento nosotros estamos en un proceso, en un proceso investigativo netamente. No podemos dar datos mientras no tengamos la certeza de cierta información que ya lo tenemos. Es decir, ¿se tienen pistas al momento de quiénes pudieron haber cometido este horrible crimen? Sí, tenemos pistas. Tenemos pistas. Nosotros queremos hacer ciertas confirmaciones, ciertas confirmaciones que nos permitan aseverar y precisamente poder identificar a los autores, como investigadores de este lamentable hecho del impiso. Ahora, según conocemos, coronel, en esta misma zona, no es pues la primera vez que se hace un hallazgo como este. Según sabemos, también ha habido situaciones con las mismas características, han sido encontrados los restos humanos, más o menos de la misma forma. ¿Qué acciones están tomando ahí, específicamente en esa zona que estamos viendo que es completamente insegura? Gracias. En días anteriores, la semana anterior, específicamente el día jueves, nosotros detuvimos a un delincuente, un gran delincuente que se dedicaba a cercenar a sus víctimas. Él grababa la forma como cercenaba y lo pudimos ya detener. Él está detenido, al momento se lo trasladó a una de las cárceles de Guayaquil, con la finalidad de que se mantenga lejos de la ciudad, se mantenga lejos de la ciudad, de que tenga, de que tengalas, de tener nosotros la tranquilidad, aquí sobre todo a la población, para evitar que se direccionen los sicariatos, se direccionen los asesinatos desde el interior de las cárceles. ¿Vinculado a cuál organización criminal? Eso me reservo, se les trata como delincuentes a todos. No les podemos nombrar como organización tal, existen dos organizaciones grandes aquí en Esmeraldas, pero sin embargo, en mi caso muy particular, se los hace notar como delincuentes, ya que no queremos darles protagonismo. Hay menores de edad que son reclutados porque les ven a ellos como líderes, porque ven su nombre que se los resalta. En mi caso muy particular, como policía y como comandante, no lo voy a hacer. Esa es la estrategia en todo caso. Coronel, también esta misma semana tuvimos una lamentable noticia, que es el atentado que se dio contra la directora del Centro de Privación de Libertad de Mujeres, donde dos de sus familiares resultaron muertos, asesinados por esta situación. ¿Qué se sabe de esto? ¿Tienen al momento alguna pista? Sí, así es, tenemos pistas. Esto fue adicionado desde el interior de la propia cárcel. Aparentemente la intención era causar temor en la directora, pero sin embargo se les fue la mano a los delincuentes. Nosotros tenemos ya ciertas pistas, ciertas líneas investigativas, con la finalidad de, nuevamente repitiendo, encontrar, encontrar y dar con los autores, cómplices y incluidores de este lamentable hecho. Qué bueno saber que ya tienen por lo menos pistas claras acerca de quiénes son los autores de este lamentable hecho. Ahora sí, cuéntenos, coronel, cuáles son las acciones que se están tomando para hacer frente a la delincuencia que parece que lamentablemente ya se ha tomado por completo a esa provincia. Y lamentablemente nos encontramos en línea de frontera. En línea de frontera existe un sinnúmero de delitos, en delitos con eso, desde el tráfico de drogas, el tráfico de armas, tenemos el contrabando, es decir, tenemos la provincia que se mueve a través del comercio ilegal, de las situaciones ilegales donde se dan ciertas facilidades. El hecho de estar en línea de frontera, normalmente eso pasa en todos los países. Lo que es línea de frontera, existe un sinnúmero de delitos que conllevan a que sucedan un sinnúmero de situaciones y que pongan esmeraldas en la mira de todo el país. Saber que estamos con cifras alarmantes de criminalidad, de asesinatos, de cariatos, de extorsiones. Nosotros como Policía Nacional estamos poniendo todo nuestro contingente, poniendo todo nuestro espíritu, nuestra responsabilidad para con el país y sobre todo con esta provincia, esta provincia que necesita de tanta ayuda. No siempre la logística es la necesaria, pero hacemos los mejores esfuerzos para sacar adelante esta provincia. Tenemos excelentes resultados, tenemos excelentes resultados. El año anterior ingresamos aproximadamente 2.000 detenidos a la cárcel, 4 toneladas de droga. Este año vamos de la mano. Tenemos aproximadamente 402 detenidos a lo que va del año. Tenemos 171 armas de fuego desfamizadas. Es decir, estamos sacando del mercado. Tenemos más de 160 motocicletas sacadas del mercado. Las motocicletas que son utilizadas para cometer este tipo de eventos. Lamentablemente nos podemos quejar, en el término, nuestras leyes no nos ayudan. Nuestras leyes facilitan y dan prioridad los derechos del delincuente. Los derechos de los policías, los derechos de la comunidad, prácticamente son vulnerados por las propias leyes que ayudan y que favorecen. Somos muy garantistas de los derechos humanos y eso prácticamente dificulta muchísimo el trabajo que tiene que realizar la Policía Nacional todos los días. Pero ¿cómo podemos hablar en estos momentos de excelentes resultados cuando cada día aumenta más la violencia y Esmeralda se convierte en la provincia más insegura, más peligrosa que existe en el país? Más de 100 muertes violentas en menos de tres meses, coronel. Así es, hay 102 muertes violentas exactamente, 10 muertes violentas más que el año anterior. Así es. Si comparamos en la mina temporalidad y espacio. Entonces no son excelentes resultados, lamentablemente. No, sí, yo le hablo de la productividad de la Policía Nacional, que los resultados de la Policía Nacional se les vienen dando. Tenemos gran cantidad de detenidos. En una cárcel que es para 1.300, en tres meses nosotros ya tenemos la tercera parte de lo que tiene que ocuparse la cárcel. Es decir, ingresan detenidos, ingresan detenidos, ingresan detenidos. La cantidad de delincuentes que hay aquí en la provincia como tal, producto de la ilegalidad del comercio, hace que nosotros ingresemos, ingresemos. Nuestra lucha es constante, nuestra lucha es diaria. Nosotros tenemos policías que han sido heridos, policías que han sido acribillados por parte de los delincuentes. No podemos desmerecer de ninguna manera el trabajo que realizan todos los policías en el territorio, arriesgando su propia vida. Entonces no puedo desmerecer y nos toca hacer énfasis de los resultados que también tenemos. Acciones concretas de seguridad. Según conocemos, se van a activar o se activaron ya el día de hoy unos botones de seguridad comunitaria. Cuéntenos un poco de esas acciones que se están llevando puntualmente a cabo en la provincia. Exactamente, estoy hecho cargo. Estoy hecho cargo. Como comandante encargado, estoy hecho cargo de lo que son los operativos. El día de hoy tuvimos 30 operativos. Tenemos, tuvimos 30 alianamientos a diferentes viviendas. Por lo tanto, tenemos armas de fuego detonadas, escopetas, armas, armas de fuego. Tenemos droga. Tenemos chalecos que utilizaban chalecos. Tenemos porta-armas. Tenemos un sinnúmero de objetos que utilizan para tatuarse los delincuentes. Tenemos chompas policiales que eran utilizadas para cometer sus inícitos y para pasar desapercibidos en la ciudad. Es decir, nos enfrentamos. Los policías no observamos, no sabemos quiénes son los delincuentes. Pero, sin embargo, dentro de los operativos que ingresamos a los domicilios, podemos interceptar este tipo de objetos, este tipo de bienes o materiales que utilizan los delincuentes para cometer sus derechos libres. ¿Cómo está funcionando la inteligencia policial que ahora se vuelve realmente fundamental para tener planes claros de acción? Ya no estamos enfrentando delincuencia común, sino que estamos frente a delincuencia organizada. Y para esto, la inteligencia policial es básica. Tenemos algún problema con el contacto que estábamos justamente llevando a cabo en este momento con el coronel Javier Buitrón, el excomandante de la zona especial de policía en Esmeraldas, que nos estaba comentando un poco de las acciones que está llevando a cabo en estos momentos la policía para poder hacer frente a la delincuencia, a la delincuencia organizada que azota a esta provincia donde lamentablemente, y él nos confirmaba la cifra, en estos menos de tres meses de este 2023 ya van 102 asesinatos, 102 muertes violentas que se cometen por organizaciones delictivas, por enfrentamientos que se dan pues entre bandas o también por atentados como el que se dio lamentablemente para la directora de la cárcel de mujeres. Entonces, estamos un poco analizando, creo que ya lo tenemos en línea, coronel, ¿nos escucha? Sí, sí, le estoy escuchando. Lamentablemente tuvo una llamada telefónica y se cortó la llamada. Cuéntenos un poco, nos estaba comentando, yo le hice la pregunta acerca de cómo está funcionando el tema de inteligencia policial, que es lo que se necesita para hacer frente a la delincuencia organizada que funciona pues en estos momentos. Bueno, precisamente existe una coordinación, una integración entre lo que es la inteligencia, el sistema investigativo, el sistema preventivo. Nosotros somos una sola institución, que estamos de alguna u otra manera combatiendo integrados. Es decir, nuestro trabajo es coordinado. Todos los operativos se realizan también en base a situaciones de inteligencia. Identificar los puntos riesgosos, los puntos de peligro, los puntos de habitabilidad de los delincuentes, dónde operan, dónde van después de cometer sus fechorías para nosotros poder intervenir de manera oportuna. Esto, ustedes ya están trabajando en este aspecto para conocer exactamente los movimientos y tal vez de forma interna también lo están haciendo. Nosotros, el año anterior, destituimos a seis, destituimos y mandamos a la cárcel a seis funcionarios policiales. Es decir, a nosotros, nosotros nos depuramos. Nosotros atacamos a la delincuencia también casa adentro. Atacamos a la delincuencia donde quiera que se encuentre, en cualquier institución. Lo importante aquí es perseguir al delito y al delincuente. Esos son los intereses de la Policía Nacional. De acuerdo, eso es lo que se debe hacer. Coronel Buitrón, el estado de excepción, ¿qué opina usted de esto? Ya finaliza ahora el 3 de mayo. Este es el tercero en menos de un año que ha sido decretado. Sin embargo, no estamos viendo resultados concretos. La inseguridad sigue siendo pan de cada día de los ciudadanos. Y la mayor preocupación es que, ¿qué va a pasar después de que finalice el estado de excepción? Si estamos viendo que ni con miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la provincia se ven resultados claros, se ve de alguna manera que el índice de violencia baje. ¿Qué va a pasar cuando ya no estén? Independientemente de que tengamos nosotros el estado de excepción, la Universidad Nacional, los resultados en la Universidad Nacional damos son los mismos, independientemente del estado de excepción. Es decir, nosotros igual perseguimos, igual realizamos los operativos todos los días. Igual nuestros policías se encuentran en territorio. Igualmente nosotros hacemos los controles de forma permanente. Igualmente conversamos con las personas, las necesidades, sacamos información de la comunidad. Indefinientemente del estado o no de excepción, sabemos nuestras tareas, sabemos nuestra misión, sabemos nuestra responsabilidad. Si estamos con menos gente, menos capacidades, la fortaleza nuestra es saber que estamos comprometidos con una comunidad, saber que estamos comprometidos con el país. Sabemos que estamos dispuestos a entregar lo mejor de nosotros para satisfacer las necesidades. A pesar de que muchas veces se aprecia otros resultados. Pero sí le puedo indicar, señorita periodista, de que el 90% de las muertes violentas o más son entre bandas delincuenciales. Es decir, lo que se somete en contra de la ciudadanía común y corriente no es lo que se refleja en muertes violentas. Y para esto es importante justamente llegar a esas zonas críticas donde ellos operan. ¿Es lo que ustedes están haciendo en este momento? Así es. Así es. Todos los días ingresamos, como le mencioné, el día de hoy realizamos 30 operativos. 30 operativos. Este es un operativo más. La Policía Nacional, nuestros compañeros en territorio, estamos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, con el compromiso, con el compromiso de hacer bien las cosas. Esa es la respuesta que tiene la comunidad. Esa es la respuesta, la imagen que tiene la institución policial aquí en esta provincia. Esa es la respuesta inmediata a los casos. A pesar de que nada es suficiente para combatir la inseguridad, nosotros realizamos los mejores esfuerzos. A pesar de que no es suficiente lo que se tiene, pero sin embargo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con una comunidad es lo que realmente nos levanta el ánimo a nosotros también a seguir andando. Pues que así sea entonces, Coronel Buitrón, que se sigan llevando a cabo estas acciones concretas, que de alguna manera le den algo de tranquilidad a los ciudadanos y también pues algo que es importante, el gobierno central que preste atención, que ponga cuidado a estas zonas que necesitan de oportunidades para que los jóvenes no lo vean como una opción de vida para salir adelante y también eso es algo que debería tomarse en cuenta por parte de todas las autoridades, las autoridades del gobierno. Bueno, gracias pues nuevamente al Coronel Javier Buitrón, comandante de la zona especial de policía en Esmeraldas, por habernos comentado un poco acerca de este caso concreto, de este hallazgo terrible que se hizo la noche de ayer y también pues obviamente comentarnos un poco cuáles son las acciones que se llevan a cabo. Muchas gracias por la oportunidad, solamente agradecer a toda la gente que confía en su Policía Nacional, estamos aquí nosotros luchando todos los días por hacer mejor y por construir un país mejor. Que así sea, gracias y muy buenas noches.